Lo que yo siento es que María Sandra tiene que meterle al... ¡Rompe rodillas! Esa es la canción dedicada a Checha, que es lateral del equipo de producción, Rompe Rodillas. Todavía lo tenemos convalesciente, ¿verdad? Al Gerard, ¿o no? No, a Gerard, sí. Gerard se rompió el... El tendón. El tendón, el talón. El tenamaste izquierdo. El tenamaste izquierdo, sí. Un abrazo para Gerardito. Ojalá te recuperes pronto. ¡Buenos días! ¿Cómo están? Iniciando semana 47 del año. Sí, Valencia. ¿Cómo van las metas? Ya pasamos mi edad, qué barbaridad, ni cuenta me di. De verdad que así pasa. Bueno, señores, hoy día de la filosofía. Yo recuerdo en aquellos tiempos en el colegio donde a un don le daban esta materia y uno decía, madre, no entiendo nada, pero qué interesante suena. Sí, la verdad. Conocer un poco acerca de Sócrates. Yo lo que más aprendí de él es que yo solo sé... Que no sé nada, literal. Pero parte esencial de esa búsqueda por el conocimiento y es parte de realmente lo que buscaban todos los filósofos en su momento y es el origen de todas las ciencias. La filosofía y el querer encontrar de dónde provienen todas las cosas. El amor al conocimiento, correcto. El origen de las emociones y la evolución del ser humano a ser mejor a través del manejo de este tipo de situaciones. Y ya de ahí me pasaban toda esa teoría y mitologías y teorías de griegas. ¡Qué alegre! Y era una belleza. Eso es bonito. Conocer las distintas vertientes de las formas de pensar de la filosofía. Eso es bonito, hombre. Si el hombre nace o se hace persona mala. Ah. Eso es bonito. Vayan a ver ahí el detalle sobre la filosofía que les va a interesar. Nace líder o se construye. Se construye, sí. O sea, es bien bonito. Se nace bueno. Y bonito, es muy bonito ese tipo de teorías. ¡Ay! El día de la filosofía. Saludos a todos los filósofos y a los maestros de filosofía. Bueno, y hoy también es el día del paciente anticoagulado. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de compartir con pacientes anticoagulados, pero me tocó personalmente. Primero ver mi abuela, que ella en los últimos años de su vida le tocó tomar warfarina para poder arrolar su sangre y luego no me va tocando en el embarazo también estar anticoagulada para poder sostener el embarazo. ¡Qué peligroso! Sumamente delicado con una... Bueno, los pacientes más extremos lógicamente tienen un tipo de alimentación distinto. Hay que tener mucho cuidado hasta para lavarse los dientes, evitar cualquier tipo de sangrado. Lesiones. Es muy, muy peligroso. Sí, el cuidado de cada una de las operaciones. Sí, claro. Los rasgos. Un rasparo a la nariz, un raspón. Un raspón. Sí, sí. Yo me recuerdo que una semana antes tuve que dejar de anticoagularme para tener la cesárea completamente planificada y que no me fuera a desangrar. Y uno sí lo platicaba como lo más normal y yo, ¿cómo que me voy a desangrar? ¿Cómo que tengo que...? Bueno, sí, es complicado, pero también muy... Es la posibilidad máxima también de poder llevar a término el embarazo. Así que gracias a Dios también por los anticoagulantes. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que hiciste la ciencia! ¡Qué interesante! ¿Conocen ustedes o reconocen el nombre de Owen Wilson? ¡Sí! ¡Ay, está de cumpleaños! Es un día como hoy. ¡Saludos a Owen! Nace en el año 1968. Yo no sé si es cierto, pero por ahí existía la teoría de que él había sido boxeador en algún momento y que por eso... Por la nariz. ...característica nariz que tiene, que nunca se lo operó. Y para mí es uno de los rasgos que malo... ¡Ah, no, sí! ¡Es un rasgo! ¡Ah, ahí está! Ahí está. Es él el cachito con la nariz. Sí, y saben, a mí se me parece mucho también a Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. Solo que él tiene la nariz bonita, pero es como igual. Sí, se parece mucho. Es un asociado, solo que Owen Wilson, sí, si recuerdan, hace tal vez unos 10 años, tal vez un poco menos, él tuvo un intento de suicidio y él pidió mucho respeto para llevar este proceso porque realmente no le salió afortunadamente para todos nosotros, pero el pasar por eso, lógicamente, lo llevó a tener muchos problemas mentales que los cuales se ve bastante recuperado. Pero qué bonito también el que él pudiera compartir su historia para que la gente pudiera identificarse y saber que se puede salir de ese tipo de situaciones. Qué buen actor, ¿no? Sí. Muy buen actor. Tiene tantos personajes, tantos papeles que vale la pena. Yo lo recuerdo mucho con la película con Jackie Chan, cuando son los dos vaqueros y están en latinas jugando. A mí me gustó uno, era guardaespalda juvenil, infantil. ¡Hala, sí, qué buena! Era el peor guardaespalda del universo. Buena película. Y una noche en el museo. Una noche en el bachillito, ¿no? Sí, de hecho, él las acabo de ver con Pau, vieras qué bonitas que son. Lindas, lindas. Y eso es lo que tengo para hoy, efemérides de la Pau. Saludos a los demás compañeros que están hoy, seguramente felicitándose mutuamente con... Hoy que venía de traje, no bailó, ¿viste? Ay, sí, ¿qué te pasa? Para el cielo, por favor. De esta manera nos despedimos de las efemérides de la Pau. Gracias. Bien, Panchito. Vamos hasta otro.